Medios con un propósito es el nombre de la Donatón a la que convocan los medios de comunicación de Barranca Bermeja para llevar ayudas humanitarias a la población más vulnerable. A la iniciativa se han unido los medios radiales RCN, La Voz del Petróleo, Colombia Estéreo y Yariguíes Estéreo. De igual forma, los canales Telepetróleo y Enlace Televisión participan de esta Donatón. Bueno, esta campaña nace de la Unión de Medios de Comunicación, está RCN Radio, Yariguíes Estéreo, La Voz del Petróleo, Canal Telepetróleo y Enlace Televisión. Lo que buscamos es a través de esta campaña incentivar y en el marco del aniversario de Barranca Bermeja a una gran Donatón en donde nos hemos aliado con muchas marcas de supermercados de Barranca Bermeja, Autoservicio La Quinta, más o menos, bueno, en fin, el éxito Jumbo y vamos a través de ellos que la gente pueda aportar su mercado. También vamos a habilitar un número de cuenta para que la gente pueda hacer donaciones por pago, ya sea PCE o tarjetas de crédito, los que estén dentro de la ciudad, los que estén por fuera, todo ese tema lo vamos a articular y vamos a estar dándoles detalles. La idea es que dentro del marco del aniversario de la ciudad seamos solidarios con aquellos que lo necesitan. Este tema de esta pandemia apenas está empezando, vamos a tener que necesitar de la solidaridad de muchas personas y eso es un espacio que se abre para eso, estar abierta la invitación a todo el que quiera participar, tanto como medio de comunicación o que tenga una idea para proponer, estamos abiertos para recibirla y pronto estaremos dándoles más detalles sobre esta iniciativa. A través de estos medios de difusión masiva se informará a la comunidad la forma de vincularse a la misma.